Hola, en este video les quiero mostrar el funcionamiento de esta tarjeta de 8 canales con salida tipo relevador En este caso estamos usando una Matrix Neo para enviar las secuencias de MX Como pueden ver, aquí la tenemos conectada Esta es la insinuña de terminal para dar conexiones En el señal de MX Este terminal es para la alimentación Esta tarjeta en particular funciona de 12 a 24 volts de corriente directa Cada relevador soporta hasta 2 amperes a la carga Y es un polo doble tiro Ahora vamos a usar el software Matrix Para activar las salidas Ahí tenemos activada una salida Como pueden ver Tenemos activada otra salida El segundo, el segundo canal El tercero, el cuarto, el quinto, el sexto Séptimo y el octavo Lo cual corresponde con los faders que podemos ver en pantalla Ahora también podemos apagarlos todos En este caso tiene el valor 0 en cada uno de los canales Este primer relevador viene siendo el canal 1 Y hasta el octavo Ahora vamos a usar una de las secuencias de Matrix Ya solamente se han apagado todas las salidas Durante las salidas Salud Gracias por ver el video.